aló bueno sos el hombre más deseado hoy no siempre a partir de este momento exacto tus mails deben de explotar teléfonos redes sociales y demás es increíble si ya vi mi dm de instagram es impresionante ya venía viendo cómo subía todo y bueno nada muy contento al aprovechado y taciones hablando muy muy en serio felicitaciones la verdad que es increíble esto que siempre contás el sueño que creías que nunca se iba a materializar y de repente cuando llegaste a la puerta indicada con la persona correcta comenzó a gestarse y hoy en día de verdad son los premios más deseados comparto lo que decía gustaba martínez no existe en la zona no tenemos nada que enviarle a los premios que existen en el país caballero felicitaciones nada más que gracias y nada más que decir que yo solamente quiero que lo tomen como consejo como motivación como inspiración no hay nada imposible nada absolutamente nada obviamente que el camino es muy duro es muy duro pero bueno vayan haciendo despacito siempre con objetivos cortos y con sueños grandes no es cierto para que podamos tener los objetivos cortos que nos impulsen a seguir y bueno y lograr un sueño grande y alfre dejame decirte que yo solamente soy un creador de este evento y ustedes son realmente los protagonistas que hacen a que el evento sea grande definitivamente el chaqueño se caracteriza por la vanguardia y la visión y digo estas dos cositas porque fue usted el que apostó de manera muy fehaciente hace un buen tiempo ya los premios de zona vip y lo hizo de manera cabal me atrevo a decir así es esa la idea la idea es poder lograr que zona vip premio al espectáculo de zona vip se transforme en un ícono de la ciudad resistencia algunos años porque no de la región latinoamericana y el mundo no porque indudablemente la actividad económica del espectáculo el esparcimiento la belleza el diseño la confección es muy fuerte en nuestra ciudad desde los empresarios los dueños de comercio los dueños de servicios los prestadores individualmente cada uno de los que tiene oficio los que tiene profesión de los que se ha capacitado y eso nunca ha tenido un reconocimiento por eso cuando acercó la idea a diego y su sueño ya por el 2017 empezamos a trabajar la primera edición del 18 y el 19 que lo acompañamos desde el consejo municipal en aquel momento como presidente del consejo municipal me comprometí el 19 de acompañarlo como intendente y bueno gracias a dios que nos puso en este lugar podemos hacerlo ahora no lo pudimos hacer el año pasado por la pandemia pero la edición 20 21 la vamos a hacer ahora el 28 de noviembre de este año muy cuidada muy adecuada a las normas sanitarias pero también a la vez lo más importante es que vamos a generar muy buenas condiciones y muy buen piso para que el 20 22 la descozamos todavía me pongo nervioso ustedes estuvieron en la conferencia de prensa la verdad que me temblaba todo me temblaba todo sería no podía creer y eso uno lleva a que el amor por el evento siga siendo el mismo del primer evento no y a veces hay cosas que se mezclan muchas cosas que se mezclan en la vida pero cuando llega el momento de presentar a tu bebé es eso de que te brota esta sonrisa sola digamos y bueno lo voy a seguir haciendo el evento y metiéndole las ganas hasta hasta que el día que no sienta que creo que no va a suceder nunca porque me va sorprendiendo cada día más alfred el crecimiento que tiene el evento yo en el primer año tenía que pedirle por favor a las personalidades que asistan esto es muy importante y hoy las personalidades me piden por favor para asistir para y esto de que te olvidaste tal cosa yo tengo te mando el mail donde mando como la desesperación por estar y si es genial porque es verdad en el primer año la gente no creía en el premio mucha gente dijo que voy a ir a hacer me he cruzado con verdad claro y hoy mueren por estar ahí hoy mueren por estar ahí ya vieron el trabajo pero como siempre alfred uno tiene yo gracias yo tengo mis juntas de amigos que son de mi pueblo y tengo mi cabla tierra que es mi hermana mi mamá mi familia que siempre están presentes siempre están presentes y como siempre digo nosotros estamos en un mundo donde cada personalidad cumple su sueño no es cierto sería cada personalidad que está nominada es porque cumplió su sueño o está viviendo de su sueño entonces cada uno tiene una personalidad diferente no cierto totalmente hay que pero hay que trabajarlo y no hay que ofenderse ni nada y hay que saber llevarlo para que todos puedan disfrutar de una gran noche totalmente diego muchísimas gracias y el mayor de los éxitos mira agradecerte de súper corazón filmate un poquito es increíble tranqui conferencia de prensa lanzamiento y el tipo se vino con todo desde corriente así que agradecerte ya por el amor que siempre me entregas por la confianza que me tenés totalmente la verdad muchísimas gracias mutuo y a toda la gente de mate news ahí que están presentes siempre ahí a los chicos totalmente diego muchísimas gracias y prepárate porque ya tengo el luquete para felicidades por las nominaciones por favor tardísimo por favor conductor por favor no hay nada que explicar hace muchísimos años que estás en los medios así que felicidades en momento de reconocimiento y gracias dar el evento muchísimas gracias y el mayor de los éxitos y